Quiero manifestarles que apoyamos, si hay una persona que sabe lo que ustedes están pasando con el tema de las calles, es quien les habla porque estuvo en campaña allí, se acaba de asignar una comisión, de la comisión que nos recibió, ellos se van a reunir con ustedes y les van a dar una información. Iniciaremos los trabajos a los fines de poder entonces entrar a hacer las aceras con trenes y el asfalto que requiere realmente.